Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. La armadura en sí es esta, yo la tengo hecha sobre una mortaja del crepúsculo, pero podemos hacerla sobre cualquier otra armadura, lo que pasa es que fijaros bien, porque las diferentes armaduras que podéis encontrar pueden que os exijan tener un nivel de fuerza muy superior y gastar puntos en fuerza solo para armadura pues tampoco es, no sé, no es algo que debamos hacer. Además, con el paso del tiempo irán saliendo mejores runas, porque ahora en Diablo 2 Resurrirte la runa Har y la runa Ver son muy complicadas, pero más adelante serán sencillas y podremos hacernos una enigma, y con una enigma pues ya seguramente no utilizaremos esta. Pero esta es muy buena para la asesina y bueno, para otros personajes también, aunque no podamos aprovechar los niveles de la asesina, porque tiene una velocidad de ataque enorme, entonces vamos a ver un poco la forma. Las runas que necesitamos, ya lo veis aquí, son la Sahel, la Azul y la Lem. Armadura, yo os recomiendo la mortaja del crepúsculo, que en el Diablo 2 normal era, si no recuerdo mal, el sudario del anochecer, porque requiere poca fuerza y nos da buena defensa, ¿no? Al fin y al cabo lo que buscamos es algo sencillo, que no nos pida muchas estadísticas. Esta es muy buena, esta armadura es muy buena, ya os comento, para la asesina o para el mercenario también, por ejemplo, podemos equipar a nuestro mercenario con ella y aumentar mucho su velocidad. O sea que, cosas que nos da. Las estadísticas son fijas, es decir, aquí no hay una armadura perfecta. Así que es verdad que si la vamos a poner al mercenario, lo suyo sería que fuera ETH porque tiene una defensa superior. Pero si es para nosotros, como en este caso yo, que me estoy haciendo una asesina, trampera además, que para las trampas nos viene genial, pues es muy buena esta armadura, ¿no? Tal cual está. 5% de probabilidad de lanzar, desvanecerse de nivel 15 a recibir un golpe. Porque desvanecerse, ya sabéis que es una característica que tiene la asesina, que es esta. Se hace medio transparente, se desvanece un poco y lo que hace es aumentar todas nuestras resistencias en 60 puntos. Es decir, aumenta mucho nuestras resistencias cuando tenemos esto puesto. Pero si queremos andar con velocidad, por ejemplo, y nos golpean, tenemos bastantes probabilidades de que, bueno, bastantes, un 5%, pero bueno, de que nos salte de desvanecerse, ¿no? Y nos aumenten las defensas de forma automática. Esto también viene muy bien para el mercenario. Luego, 25% de probabilidad de lanzar el veneno de nivel 15 al golpear. Bueno, no está mal, es un extra, lo que pasa es que el nivel 15 de veneno, pues es como si le damos 300 o 325 puntos de daño de veneno. No es mucho, pero es algo que suma, está muy bien. 2 a los niveles de habilidad de la asesina, a todos los niveles. O sea, esto nos viene genial para subir todo, desde nuestra habilidad principal, que en mi caso son las trampas, hasta sus energías, ¿no? Y cualquier otra habilidad que estemos subiendo. Fantástica esta armadura. La palo barata que es, 2 a todos los niveles de habilidad de la asesina, es estupendo. Algo que nos deja impresionados, 45% de velocidad de ataque. La velocidad de ataque no es lo mismo que velocidad de lanzamiento mayor. La velocidad de ataque es muy, muy buena para la asesina de trampas. Esto significa que ya tengamos una asesina de trampas o de melee, la velocidad de ataque es fundamental. Tenerla alta porque nos ayudará a golpear mucho, mucho más rápido. A tirar las trampas más rápido, a todo. Entonces, un 45% más es una pasada. O sea, esta armadura es cojonuda, palo barata, que es tremenda, sobre todo para las asesinas. Sobre todo si es trampera, como la que estoy haciendo yo. Recuperación de golpe, un 20% más rápida, está muy bien. 30% de resistencia al frío. Bueno, sería estupendo que tuviera más resistencias a todo, pero por pedir. Sí, pero un 30% al frío, pues bueno, algo es algo. Y un 50% de oro extra en los monstruos. Esto ni nos va ni nos viene, pero oye, pues es un añadido que le han puesto. Ahora mismo la armadura que llevo es una mortaja del espíritu, una chorro pollada que me salió por llevar algo. Mientras la voy subiendo, porque de momento el personaje, pues lo tengo en nivel 52. Como veis, ni siquiera tengo todos los puntos asignados. Estoy todavía haciéndola, ¿no? Formándola un poco. Y viendo cómo la voy a terminar cuando la termine. Y haré una guía sobre cómo hacer la asesina de trampas, que es la que estoy subiendo yo ahora mismo. La que estoy haciendo. Y bueno, pues esto es todo sobre la palabra rúnica traición. Bueno, ya os comento, para mí es una armadura de 10 para la asesina. Para la asesina de trampas, mientras conseguimos una enigma o una armadura superior. Que en este caso yo, si no es una enigma, no creo que la cambie. Y también para un mercenario. Para cualquier mercenario que tengamos, si conseguimos una ETH, le va a dar buena defensa. Una velocidad de ataque muy alta. Y eso es estupendo, ¿no? Así que nada, eso es todo. Si tenéis alguna... Vamos a equipársela. ¿Qué hemos hecho? Ah, mira, como son iguales, se ha equipado y se la ha puesto. Ahí está, perfecta. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios de YouTube o en nuestro blog nigromante.es. ¿Vale? Venga, un saludo. ¿Vale?